TV Educativa Programa 43 Consumo y Consumismo Reflexionar en torno a las prácticas de consumo de los adolescentes El consumismo es una adicción que aparentemente afecta a una pequeña cantidad de personas. Sin embargo, cada vez es más común que se presente. Por lo regular, las cosas o bienes que se obtienen de manera inconsciente son innecesarias y se adquieren por un impulso que las personas no pueden evitar. Emociones y sentimientos encuentran escapatoria en la obtención de artículos que dan satisfacción, pero que son innecesarios, es decir, enfocamos nuestro enfado hacia la compra y posesión del objeto. Cuando este insignificante propósito se convierte en costumbre, en necesidad irresistible, nace el problema. Bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión con adolescentes inmorales. El día de hoy nos acompañan la maestra Guadalupe Lubiano, coordinadora académica de Enciclomedia Ilse, y la maestra Adriana Labardini Insunza, emprendedora social Ashoka y fundadora de Al Consumidor, hace ¿Qué productos de los que ves en los anuncios publicitarios consumes con frecuencia? Esta pregunta es para nuestros jóvenes invitados. Yo creo que los productos que más consumo son los refrescos, porque, bueno, yo creo que aunque no lo necesite así tanto, no es una necesidad así primaria, yo creo que desde que nacemos nos educan con eso de, ay, tal refresco es bueno por esto, ¿no? Y aparte de que la publicidad ya nos invade en todo, es, este, te convence, de tal forma que los compres nada más, este, porque así y sin necesitarlos. Bueno, yo en lo particular lo que más consumo de la ropa, ya que se me hace atractiva, bonita, me gusta estar a la moda, me gusta verme bien, vestirme bien. Pues las frituras, antojitos, chatarra. Gracias. Esta pregunta es para nuestros especialistas. ¿Cómo podemos distinguir entre una necesidad real de una creada por la publicidad? Gran parte de este consumismo es inducido por la publicidad, ¿no? Y la publicidad no solamente nos hace llegar o nos da a conocer necesidades, sino las crea, ¿no? Son necesidades artificiales. Hay que tener presente que el consumo es un medio para, ¿no? Y cuál es ese para. Si se dan cuenta, en los medios vamos a encontrar palabras como diversión, alegría, entretenimiento, satisfacción. Pero pocas veces escuchamos un concepto que es el bienestar. Y ese sería el propósito del consumo, el estar bien. ¿Y qué significa estar bien? Bueno, pues por una parte, satisfacer nuestras necesidades básicas, que como ustedes lo saben, son alimentación, salud y educación. Tenemos entonces que reconocer el tipo de necesidad y de manejar criterios que nos ayuden a construir nuestro bienestar. Muchas gracias. Adriana, ¿te gustaría añadir algo? La publicidad moderna, que ha avanzado mucho en sus métodos de análisis de la psicología, más que crear necesidades, creo yo, se enfoca a crear deseos. Y hay una gran diferencia. Los deseos en el ser humano son ilimitados. Puedes estar tratando de cumplir tus deseos una y otra vez y siempre va a haber más. Y si hoy aparecen mil productos, mañana va a haber otros mil y así tengamos un ingreso elevado y una capacidad de compra ilimitada, nunca vas a ganar esta carrera de hacer realidad deseos. Las necesidades, por otro lado, son cuestiones de salud, de vivienda, de vestido, de educación, afectivas, que, y yo es como las distingo, son capaces realmente de desarrollar las capacidades del ser humano. Bueno, ¿qué capacidades? Bueno, todo lo que va a hacer que mi salud sea mejor, mi seguridad, mi educación, mis virtudes espirituales, mi intelecto, mi información, creo que es importante atenderlas. Muchas gracias. Otra pregunta más para nuestros especialistas. ¿Cuál es la diferencia entre el consumo y el consumismo, maestra Guadalupe? Bueno, el consumo es el uso y utilización de productos o de servicios. Casi en todos los casos pagamos cierta cantidad, aunque a veces nos olvidamos de ello. Por ejemplo, cuando estamos consumiendo el agua o la luz, nos olvidamos que está costando. Y de repente, pues, dejamos prendida la luz o utilizamos más agua de la que necesitamos. El consumo, entonces, sería este uso racional, medido, pensado, programado, planeado. Y un consumismo, pues, sería esta adquisición. Ahí se utilizan como distintas palabras aquí para calificarlo. Hay quien dice irracional, hay quien dice depredador, hasta destructor, por lo que decía Liliana hace rato sobre la ecología y demás. Entonces, la diferencia sería entre un uso medido, razonado, y un uso que no está utilizando criterios de racionalidad, ecológicos, éticos o sociales, ¿no? O sea, que compro sin pensar si afecto a terceros o si beneficio a terceros en lo que compro. El utilizar criterios de racionalidad entre lo que compro, por qué lo compro, para qué, cuál es su utilidad, cuánto me va a durar. Muchas gracias. Adriana, ¿cuál es la diferencia entre consumo y consumismo? Bueno, nuevamente creo que el consumo realmente va a satisfacer una necesidad real. El consumismo es otra vez entrar en este juego de buscar deseos, buscar cumplir deseos. En los jóvenes, y me pongo en sus zapatos, es especialmente difícil distinguir, y aún distinguiendo, tener la fuerza de voluntad de saber esperar. Yo lo que pido es que tomen decisiones conscientes los jóvenes, que esperen un poco. A todas se nos antoja un par de zapatos, una blusa, un refresco, el nuevo celular, que ni sabemos usarlo, pero más allá de marcar, esperen, consulten con la almohada. Si pasan los días y los días y ven que realmente lo necesitan, como un corredor necesita un par de tenis, que sin ellos no puede correr, bueno, entonces lo compro. Esta pregunta es para los jóvenes, ¿eres consumidor o consumista? Pues con lo que acabo de oír creo que soy consumista, porque más que nada compro por satisfacer un impulso, un deseo de manera inconsciente, y no reflexiono mucho sobre la compra, y pues sí, creo que soy consumista. Yo me considero consumista porque la mayor parte del tiempo las cosas que compro, las compro por lo que, porque me dejo llevar por la mercadotecnia, por las campañas publicitarias, comerciales, etc. La mayoría de las cosas que compro en realidad no las necesito, así no es una necesidad básica, sino que lo hago porque me gusta, o porque en ese momento se me hizo bonito el producto, y no pienso en los daños que puede traer después, por ejemplo, en la ecología, como decía nuestra experta, y sí, es importante crear una conciencia entre nosotros los jóvenes para que pensemos en eso, antes de comprar cualquier cosa. ¿Qué es Profeco? Profeco nació en 1976 ante el reclamo de miles de personas contra la inconsciencia y el abuso de muchas empresas. Profeco defiende tus derechos y garantiza relaciones justas entre el consumidor y el proveedor. Se divide en tres áreas. La de servicios, que recibe tus denuncias y monitorea la publicidad. La de verificación, que regula el cumplimiento de las normas y la seguridad de los productos. Y la de educación y divulgación, que se dedica a educar y organizar a los consumidores y a difundir el consumo inteligente con videos como este, programas de televisión y radio, y la famosa revista del consumidor. ¿Dudas? Llama al teléfono del consumidor al 018004688722 o al 55688722. O visita nuestra página web, profeco.gov.mx. Esta pregunta es para nuestros especialistas. ¿Cómo podemos consumir de manera responsable? Veo cómo fue producido, si es posible, qué garantías, qué precio, bajo qué condiciones se elaboró. ¿Cómo puedo reducir el impacto ambiental, ya sea no desechando el empaque, sino reciclándolo? Y si no contiene elementos tóxicos verdaderamente nocivos. Si hay opciones equivalentes, si es un producto orgánico o no. Y el tema económico de precios, desde luego, es importante. ¿Qué tanto va a afectar mi bolsillo? La otra pregunta que me suelo hacer siempre es, bueno, si no compro A, B y C, ¿qué podría comprar con eso? Si yo al cabo de un año ahorrara todo el dinero que me pude haber gastado en caprichos e impulsos, que bien mucho más importante podría adquirir. Y se sorprenderían de ver los montos enormes que podrían ahorrar. Llevemos un guante de cachar, como el del béisbol, pero con la otra mano demos algo positivo a la sociedad. Muchas gracias. Maestra Lubiano, ¿usted qué opina? Bueno, para complementar, les doy un dato. Hay estudios en los que se ha demostrado que de lo que compramos en seis meses, al final de estos seis meses, únicamente estamos utilizando el 1%. Otro dato es, somos el primer lugar en obesidad infantil. Somos el segundo lugar a nivel mundial en consumidores de refresco. Entonces, creo que estos son datos que hay que tener muy presentes, porque es un problema muy importante y que tenemos que resolver. Para avanzar en el desarrollo del proyecto, identifiquen qué estrategias de consumismo se promueven en el medio de comunicación que eligieron. Analicen cuáles de los productos que anuncian tienen que ver con los contenidos de la publicidad y las estrategias de mercadotecnia. Revisen cuáles son las razones que exponen los medios a través de la publicidad para que adquieras un producto. Ahora que las personas tienen mayor poder adquisitivo, no solo se consume para satisfacer necesidades básicas, sino que la publicidad se enfoca en la creación de necesidades, como verse bien, cuidar la imagen personal, estar a la moda, realizar un menor esfuerzo y vivir cómodamente. Reflexionen sobre cómo el consumo irresponsable e irracional puede afectar la vida de las personas. Agradecemos a nuestros especialistas, a los jóvenes invitados, por habernos acompañado hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Educativa!